Vamos entonces dentro de esta primera semana de Adviento a reflexionar en este día, el cuarto día de la primera semana de Adviento. Seguimos con el diario de Santa Faustina en el número 180, dedicado ahora al conocimiento de la misericordia divina. Recuerda que hemos estado escuchando este numeral que nos habla de los tres atributos de nuestro Señor, la santidad, la justicia y ahora, como la misma Santa Faustina nos dice, el mayor de los atributos que sería su amor y su misericordia. Como siempre, en pantalla pongo el texto también, además de escuchar el audio, para aquellos que se interesen en tenerlo por escrito, en leerlo, está el texto en nuestros enlaces. Vamos a escuchar entonces el audio específicamente del diario de Santa Faustina en el número 180 que nos habla del tercer atributo de Dios. El tercer atributo fue el amor y la misericordia, y entendí que el mayor atributo es el amor y la misericordia. Él une la criatura al Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia lo reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención, y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. Hoy limpiaba la habitación de una de las hermanas. A pesar de que trataba de limpiarla con máximo esmero, ella me seguía diciendo durante todo el tiempo, aquí hay polvo, allí hay una manchita en el suelo. A cada señal suya yo pasaba y repasaba lo mismo hasta diez veces para tenerla contenta. No es el trabajo que cansa, sino la habladuría y las exigencias desmedidas. No la satisfizo mi martirio de un día entero, sino que fue a la maestra para quejarse. Le digo a madre, qué hermana tan desatenta, no sabe apresurarse. Al día siguiente fui a hacer el mismo trabajo sin una palabra de explicación. Cuando volví a molestarme pensé, Jesús, es posible ser un mártir silencioso. Las fuerzas disminuyen no por el trabajo, sino por este martirio. Comprendí que unas personas tienen un don especial de atormentar a los demás. Los ejercitan a más no poder, pobre aquella alma que cae bajo su mano. Porque nos habla un poquito justamente de esos martirios a los que quizás ayer nos sentimos que nos vemos. Hoy me uní estrechamente a la Santísima Virgen. Viví sus momentos íntimos. Por la noche, antes de partir Oplatec, entré en la capilla para intercambiarlo espiritualmente con las personas queridas y pedí a la Virgen las gracias para ellas. Mi espíritu estaba sumergido completamente en Dios. Durante la santa misa de medianoche vi al niño Jesús en la hostia. Mi espíritu se sumergió en él. Aunque era un niñito, su majestad entró mi alma. Mi. He dejado correr un poquito el audio porque desea yo que en muchas de las ocasiones quizás nos sentimos sometidos a ese sacrificio contigo en la vida diaria. Pero cuando miramos ese mayor atributo de Dios, amor y misericordia, de repente bien vale la pena aceptar con ese mismo amor y con esa misma misericordia los esfuerzos y las pruebas de la vida cotidiana. Pero por otro lado, también el escuchar que el encuentro con el pequeño niño impresiona en su majestad la ternura del amor. Tres imágenes diferentes del amor que Dios nos presenta. Es su amor, su misericordia, su mayor atributo, como lo vemos en la vida diaria y en este tiempo de adviento, como se nos presenta desde la ternura, la pobreza y la humildad de un pesebre. En la carta para el padre Miguel Supoco, escrita en Tracovia el 6 de mayo de 1937, Santa Faustina escribiría, Aunque usted hable y escriba y no sé con qué profundidad sobre la misericordia de Dios, todo será una sombra todavía en comparación lo que en realidad es la insondable misericordia divina. Y aunque usted, querido padre, use las más fuertes palabras proclamando esta misericordia, nadie le podrá decir que habla demasiado de la misericordia de Dios. La profundidad de la divina misericordia no cambiaría ni se agotará. Hagamos la oración con la que hemos estado terminando en esta misma semana que encuentras en el diario de Santa Faustina en el número 1745. Oh Dios, que no has exterminado al hombre después de la caída, sino que en tu misericordia lo has perdonado como Dios, es decir, no solo le has perdonado la culpa, sino que le has colmado de toda gracia. La misericordia te ha empujado a dignarte de descender hacia nosotros y levantarnos de nuestra miseria. Dios descenderá a la tierra, el Señor de los señores, el inmortal se humillará, pero ¿dónde descenderás, Señor? ¿Al templo de Salomón? ¿O haces construir un santuario nuevo al que piensas descender? Oh Señor, ¿qué templo te prepararemos? Visto que toda la tierra es tu escabel, tú mismo te has preparado un templo, la Santísima Virgen. Sus entrañas inmaculadas son tu morada y seas el milagro de tu misericordia. Oh Señor, el Verbo se hace carne. Dios habita entre nosotros. El Verbo de Dios, la misericordia encarnada, nos ha elevado a tu divina a través de tu humillación. Es el exceso de tu amor, es el abismo de tu misericordia. Los cielos se asombran de este exceso de tu amor. Ahora nadie tiene miedo de acercarse a ti. Tú eres Dios de misericordia. Tienes piedad de la miseria. Eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nosotros por tu gracia somos tus hijos. Sea glorificada tu misericordia por haberte dignado descender a nosotros. Amén. Permito que mi corazón se abra a la misericordia de Dios. ¿Te permites ver, expresar, sentir, experimentar el amor de Dios? Para reflexión personal. Gracias. 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 Gracias.